¿Usted vive Dorado? Estorba porque, en el sentido, o sea, sirve, es bueno, y siempre queremos participar en la Copa, a lo mejor con diferentes finalidades. El problema es que el desgaste de los equipos del ascenso es diferente al de Primera División, a lo mejor vienen en Charter, salen de Monterrey y llegan acá, y ya, ¿no? Nosotros, cada viaje son tres, cuatro días. Entonces, ¿qué implica? Que no se pueda trabajar tres, cuatro días, que hay que dividir el grupo, que llegás y tenés que entrenar con un grupo, tiene que hacer poco porque tiene que jugar o porque viene de jugar y con la otra parte tratar de hacer algo más. Entonces, yo creo que en este inicio de estos dos meses que fue enero y febrero, ha sido complicado porque hemos tenido sábado, miércoles, sábado, miércoles, sábado, miércoles, entonces se trabaja muy poco.